El Gobierno Nacional informa a sus mandantes las actividades que durante la semana ha llevado a cabo para beneficio de todos los ecuatorianos. El presidente Rafael Correa ofreció una entrevista a la nueva agencia pública de noticias del Ecuador y Sudamérica, Andes, donde se trataron temas de interés nacional. En este cuarto año de gobierno vamos a recoger mucho lo que hemos sembrado y obviamente continuaremos, continuaremos con la obra de infraestructura, el nivel de inversión es tremendamente alto en el presupuesto 2010. El vicepresidente Lenín Moreno presidió el cambio de guardia en el Palacio de Canón de Let, acompañado de niños y niñas del Centro del Muchacho Trabajador y del Jardín de Infantes Antonio Gil. El gerente general del Banco del Estado de Eulestia en Cuenca entregó a la empresa municipal de aseo EMAC 10 vehículos de recolección y reciclaje de alta tecnología, con una inversión de un millón quinientos mil dólares. Hoy es un día de felicidad para Cuenca, saber que estamos todos unidos por hacer de Cuenca una ciudad de ambiente, por hacer de Cuenca un mundo de preservación de nuestro entorno, creo que es un día de celebración. El ministro de Agricultura Ramón Espinel se reunió con alcaldes y representantes de las asociaciones de agricultores del Plan de Contingencia del Guayas, para planificar la construcción del sistema de riego que mejorará la producción agrícola en las provincias de Guayas y los ríos. Este proyecto que significa, repito, utilizar la inteligencia para sostener el agua y no dejarla irse al mar y poderla tener almacenada para utilizarla en el momento en que se la necesita. El Ministerio de Turismo, para impulsar el desarrollo de los micro, pequeños y medianos proyectos turísticos de calidad, abrió líneas de crédito a través del convenio firmado con el Banco Nacional de Comento, para el emprendimiento turístico a nivel nacional. Esto han constituido no solo sueños, sino anhelos de muchísimos años y una vez más, nuestro gobierno de Revolución Ciudadana da fiel cumplimiento con cada uno de sus compromisos, compromisos de facilitar una serie de incentivos para potenciar el desarrollo sostenible de esta que es una industria tan positiva como es la actividad del turismo en el Ecuador. El Banco Nacional de Fomento, a través de los créditos entregados a la Organización Emprendedores con Éxito de Miraflores, mejoró e incrementó la producción de maracuyá, ají, pimientos y maní, beneficiando a 200 productores de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Lo que se quiere es una sociedad de propietarios, sociedad de propietarios que tengan la misma oportunidad y que se la puedan dar a los que vienen atrás, de con una familia, tener una actividad productiva, generar riqueza, generar trabajo como lo están demostrando ustedes acá. El ministro de transporte, David Ortiz, constató el avance de las obras en la ruta del Espóndilus que une las provincias de Manaví y Santa Elena, la misma que se ejecuta dentro del cronograma establecido. Además, recorrió las obras de rehabilitación de la carretera Balvanera-Payatanga-Bucay. El presidente Rafael Correa realizó el enlace ciudadano número 153 desde el Palacio de Carondelet en Quito, donde manifestó que se ha planificado con mayor justicia el salario básico unificado, que se estableció en 240 dólares e incluye a trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, artesanos, trabajadores de la pequeña industria, sector agrícola y maquila. El nuevo salario básico unificado, que el gobierno lo ha propuesto en 240 dólares, son una parte, partecita, de la política salarial. La política salarial se lanzará la primera semana de enero. Esto significa muchas cosas, salario de la dignidad, entre otros. Este salario básico unificado, por mí, pues, como pedían los trabajadores, si fuera posible lo elevaríamos a 320 dólares. Pero debemos ser sensatos, compañeros. Es decir, tenemos que buscar el adecuado equilibrio entre mejorar las remuneraciones sin que se destruya empleo. Esta medida se ha tomado muy técnicamente, considerando los niveles de inflación, considerando los incrementos de productividad y considerando un indicador que le llamamos de equidad. Precisamente acercar a lo que dice la Constitución del salario básico unificado, a un ingreso familiar que permita cubrir la canasta básica y sacar a la familia de la pobreza. La revolución ciudadana está en marcha.